¿Te gustaría saber el secreto para tener una larga y sedosa melena, así como Rapunzel, quien es un personaje de cuento de hadas, conocido por su larga cabellera? Hoy te mostraré 14 personas con las cabelleras más largas e impresionantes del mundo. Número 1. Alena Kravchenko. Es una mujer ucraniana de 35 años que ha dejado crecer su cabello desde que era muy pequeña, dedicándole mucho tiempo y esfuerzo en cuidarlo de manera natural. En sus redes sociales, comparte consejos y trucos para el cuidado del cabello, capturando la atención de medios de comunicación de todo el mundo, inspirando a miles de personas con su cabello y su mensaje de amor propio. Para Alena, su cabello es más que un simple aspecto físico, es una parte importante de su identidad y una forma de expresión personal. Alena es una artista diseñadora de moda y activista que utiliza su plataforma para inspirar a otros, a ser fieles a sí mismos y a cuidar su cuerpo de manera natural. Número 2. Daria Gubanova. Es una mujer rusa, conocida por su impresionante cabellera larga, que mide más de 2 metros de largo. Su cabello es ondulado. Comenzó a dejarlo crecer hace más de 14 años. Aunque es famosa en las redes sociales por su cabello, Daria trabaja como diseñadora de moda y artista. Ha sido objeto de múltiples entrevistas y reportajes. Número 3. Nilanshi Patel. Es una adolescente de la India que ha establecido su propia marca de récord mundial por tener el cabello más largo, en 2020. Comenzó a dejar crecer su cabello a la edad de 6 años y desde entonces ha logrado convertirlo en una impresionante cabellera. Ha ganado numerosos premios y reconocimientos por su impresionante cabello, aunque tiene pensado cortarlo en algún momento para hacer una donación para los niños con cáncer. Número 4. Asha Mandela. Es una mujer de Jamaica con el cabello más largo registrado en la historia. Su cabello mide más de 8 metros y ha sido reconocida en el libro Guinness de los Records como el cabello más largo de una mujer viva. Asha ha sido objeto de muchas críticas, debido a su cabello inusualmente largo, pero ha perseverado y ha demostrado que es una mujer fuerte y segura de sí misma. Número 5. Leanne Robinson. Es una mujer con el pelo largo que ha logrado destacar en diferentes ámbitos de su vida, nacida en una pequeña ciudad de Inglaterra. A lo largo de su carrera, ha trabajado como cantante y compositora, llegando a publicar varios álbumes que han sido bien recibidos por el público. También es una activista comprometida con diversas causas sociales. Su trabajo en este ámbito ha sido reconocido en múltiples ocasiones, convirtiéndola en una voz importante en la lucha por la igualdad y la justicia. Número 6. Keito Kawahara. Es una chica japonesa de 22 años, conocida por su impresionante cabello largo que mide más de un metro. Keito ha compartido su amor por el cabello largo en su canal de YouTube, donde comparte tutoriales sobre cómo peinar y cuidarlo. También publica fotos y videos de su cabello en sus redes, donde tiene una gran cantidad de seguidores. Número 7. Anastasya Sidorova. Es una joven rusa de 27 años, con un cabello largo espeso y ondulado de color rojizo natural. Ha dedicado tiempo y esfuerzo para cuidar su cabello de manera natural y saludable. y evitando el uso de herramientas de calor o productos químicos. Más allá de su cabello, es una modelo y estudiante universitaria, que promueve la inclusión y la diversidad en la industria de la moda. Número 8. Natasha Moraes. Es una niña de 12 años, con una cabellera que medía un metro seiscientos, hasta que decidió cortarlo a 40 centímetros de largo. Esta joven brasilera, antes de cortar su cabello, le dedicaba cinco horas y una botella de champú. Número 9. Abril Lorenzati. Esta joven argentina consiguió incluirse en los récord Guinness debido a su cabello, que fue el más largo del mundo. La adolescente comentó a la revista Guinness que la última vez que se cortó el cabello fue a los 11 años de edad. La joven tiene dificultades al subir y bajar escaleras, por pisarse el cabello y caerse, pero a pesar de eso ama y cuida su cabello. Número 10. Bella Dueñas. Es una joven que se ha vuelto muy popular en las redes sociales, porque comparte numerosos videos mostrando su abundante cabello. Actualmente, ella posee un cabello rojo y ha sido invitada en varios programas de televisión para verificar que efectivamente no esté utilizando extensiones. También ha admitido que no le duele la cabeza por el peso de su cabellera, además de responder otras preguntas en sus redes sociales. Recomienda usar mascarillas rehidratante, aplicar champú en la raíz y acondicionador a lo largo y en las puntas. Aunque es tedioso, ella ama cuidar de su cabello, mostrándolo siempre que sube un video a TikTok o Instagram. Número 11. Rin Kanbe. Es una modelo y bailarina japonesa de 35 años, también conocida como la Rapunzel de la vida real, por dejar crecer su cabello hasta alcanzar la cifra de 1 metro 80 en 15 años, es decir, desde que tenía 20 años de edad. Su cabello es más largo que su estatura y tiene que andar de puntillas cada vez que se quiere tomar una foto que refleje el largo de su cabellera. Número 12. Mónica Sa. Mónica es una mujer india con un cabello largo y oscuro que ha capturado la atención de muchas personas en todo el mundo. Su cabello mide más de un metro y es conocido por su suavidad y brillo. Ha utilizado su cabello como una herramienta para difundir un mensaje positivo y fomentar la autoestima en las mujeres. Es reconocida por su belleza y su compromiso con la comunidad y las causas sociales. También ha sido honrada por varias organizaciones por su trabajo en la lucha contra la pobreza y por mejorar las oportunidades para las mujeres en la India. Número 13. Sara Biji. Sara es una joven iraní con un cabello que llega a medir alrededor de 1 metro 50. Además de ser una modelo y una figura influyente en las redes sociales. También es una defensora de la igualdad de género. Ha hablado públicamente sobre la importancia de la educación y el empoderamiento de las mujeres. Ha participado en proyectos para mejorar las oportunidades para las mujeres en Irán y ha demostrado su creatividad y habilidades. Su belleza, personalidad amable y compromiso con los derechos de las mujeres la han convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes en todo el mundo. Número 14. Frankie Clooney. Es una mujer británica que ha llamado la atención por su increíble cabello largo y grueso que mide más de 2 metros de largo. Su cabello es de un tono castaño claro y naturalmente liso. Comenzó a dejarlo crecer cuando tenía alrededor de 12 años y desde entonces ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo para cuidarlo de manera natural. Ella utiliza productos naturales y evita el uso de herramientas de calor o productos químicos agresivos. Frankie es una mujer que ha demostrado tener un gran compromiso con el cuidado de su cabello y su salud en general. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle like y activar las notificaciones.